Un saludo para su madre, Beatriz Arellano Medrano, y sus cinco hermanos, y también sus tres hermanas. Manuel Rodríguez se llama, a quien le vengo a cantar, de Tapias de Santa Cruz, donde es su tierra natal. A Peñillo, Zacatecas, él se vino a trabajar. Ha sido un hombre muy recio, y también muy respetado, él tiene muchos amigos, donde quiera que ha paseado. Manuel por todos sus hijos, ha sido muy apreciado. Él con su hermano Ramón, siempre juntos trabajaron, moviendo un muy buen negocio, en la compra de ganado. Hoy sus negocios son otros, comprando y vendiendo carros. Un saludo para don Manuel Rodríguez Arellano, de parte de su esposa, hijos, y de sus hijas también. Él se la lleva tranquilo, vistiando con sus amigos, seguido trae la tambora, en compañía de sus hijos. Sonia Rucovo Gallegos, por cierto que ella es su esposa, dice que con su marido, Eico se siente dichosa. También siempre a don Manuel, lo ha apoyado en cualquier cosa. Le festeja su cumpleaños, cada 7 de febrero, para sus hijos y esposa. Un mañanito es primero, y todos lo quieren mucho, por ser amable con ellos. Manuel cuenta con seis hijos, que mucho los ha querido. Luis Víctor, Lázaro y Rey, muchachos muy distinguidos, y también Marta y Beatriz, siempre han sido muy unidos. A la Virgen de Guadalupe, cada año ellos la veneran, con danza, reggae y cuete, y mañanitas le llevan. Siempre le han tenido fe, pues de México es la reina. Familia Rodríguez Rucovo, los mandamos a andar, y a don Manuel le decimos, no se le vaya a olvidar. Que lo quiere su familia, porque es un padre ejemplar.